Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación ¿Cómo están queridos estudiantes? Nuevamente nos encontramos en este programa educativo. Soy el profesor Rolando Calle y este es el curso de segunda de primaria. Y hoy conoceremos algo muy importante, que es la importancia del internet en nuestras vidas en la actualidad. Así que acompáñenme a conocer más sobre este tema. Bueno queridos estudiantes, hoy conoceremos acerca de la importancia del internet en nuestras vidas. Y hoy más que nunca, ya que estamos utilizando todos estos medios tecnológicos y lo que es el servicio del internet en nuestra educación. Así que queridos niños, como pueden ver aquí estoy rodeado de mucha tecnología y voy a ir describiendo algunos puntos en los cuales estoy seguro que tú estás utilizando uno de ellos. Para podernos conectar al internet, que es la red de computadoras, necesito contratar el servicio de un operador. Y es así que nuestro operador nos va a dar lo que es un router. Un router. Con este router yo voy a poder gozar del internet en mi domicilio. Y también nos van a entregar un cable de Z. Ese cable de Z vamos a conectar al router y vamos a conectar a nuestro computador. ¿No? Lo vamos a conectar. Una vez conectado, ya vamos a tener acceso a lo que es el internet. Y vamos a poder visitar lo que es la página del Ministerio de Educación, lo que es la plataforma educativa. También yo puedo hacer el siguiente paso. Puedo utilizar un celular y con el celular comprar datos y hacer la conexión. Y también voy a tener conexión en mi computador, pero de manera inalámbrica. Inalámbrica. No hay aquí cables, por si acaso. No hay cables, ¿ya? Entonces, la conexión que he hecho es inalámbrica. Esta conexión que he hecho con un router es por medio de cable. Sí o sí. La señal va a viajar por cable. Entonces, queridos estudiantes, estoy seguro que ustedes tienen alguno de los dispositivos. Una mayoría de lo que es el dispositivo móvil por el cual están pasando sus clases o, en otro caso, están utilizando computadores o están utilizando otros dispositivos que Papito y Mamita nos ha proveído, ¿no? Para que podamos aprovechar a lo máximo lo que es la educación en nuestro país. Así, queridos estudiantes, hoy conoceremos más acerca de este tema. Bueno, a tomar apunte. Vayamos con el material. La importancia del Internet en nuestras vidas en la actualidad. Hoy conoceremos más sobre este tema. El Internet en nuestras vidas. Conozcamos más sobre este tema. Internet en nuestras vidas. Nació con un proyecto militar para asegurar las comunicaciones en caso de ataque nuclear. A día de hoy se ha convertido en medio global de comunicación. Llegó al mundo en la década del 90, cuando se inició la World Wide Web. Permitiendo así acceder a una gran cantidad de información. Con el paso del tiempo, a partir del año 2000, gracias a Internet, nacieron las redes sociales. Lo que revolucionó en gran medida la forma de comunicarnos, pues ahora todos podemos conectarnos y unirnos por una causa que comenzó al otro lado del mundo. Desde su creación, Internet se ha convertido en parte importante de nuestras vidas. Y gracias a su evolución, pues es posible realizar compras desde casa. Estudiar de forma virtual. Estar en contacto con las personas desde cualquier lugar del mundo. Y tener algo de entretenimiento. Pero no todo es positivo. Realizar un uso excesivo del mismo puede llegar a ser adictivo y poner en peligro tu información. Ahora conozcamos que es el Internet. Internet es una red de computadores que están conectados entre ellos. En inglés, net. Su traducción sería en español, red. Ahora veremos un mapa de cables submarinos en el mundo. Es así que estos cables están dispersos por todo el mundo y es así que tenemos la conexión de Internet. En esos cables están lo que es la fibra óptica. La información viaja por estos cables. Es así que todos los datos que recibimos y enviamos, como ser, fotografías, videos, audio, documentos y a jugar de los juegos. Toda esa información viaja por estos cables. Es así que cualquier material digital, al ser enviado en la red, se convierte en ceros y unos. Es así que desde el dispositivo que pedimos, solicitamos la información, este se va a convertir en ceros y unos. Y al llegar al destinatario, nuevamente se va a convertir en el material digital. Es así que el Internet es muy importante para el desarrollo de nuestras actividades. Podemos citar lo que son las redes sociales y mensajería instantánea. Es el cual podemos hacer llamadas y videollamadas o videoconferencias. También tenemos lo que es las de creación en línea. Es así que podemos disfrutar de juegos, aplicativos, programas que necesitemos. Luego también tenemos lo que es la investigación. Es así que vamos a poder en los diferentes buscadores encontrar una gama de información a la que deseamos acceder. Otra acción que podemos hacer son las compras en línea. Es así que a través del Internet vamos a poder hacer compras de diferentes productos. Querido estudiante, a continuación se te dará 10 tips o claves para que puedas utilizar el Internet con mucha seguridad. Hacer caso de estos consejos. Las 10 claves Lo primero era encontrar a nuestro contacto, pero... ¿Dónde? Oh, creo que ahí está. Hola, soy tu contacto. Bienvenida a Navegápolis. Siguiendo las indicaciones lograrás tu objetivo. Pon atención y suerte. Bien, probaré la conexión con la base. Empieza la búsqueda. No des datos personales. Ajá. No debo dar información personal ni mía ni de mi familia. Nada de nombres, dirección, teléfono, aficiones o donde estudio. Tampoco mandaré fotografías o vídeos. Utiliza más de una dirección de e-mail. Claro, tendré una dirección personal y otra distinta para registrarme en algunas páginas web o participar en concursos. Rechaza el spam y los ficheros inesperados. Cuidado. Nunca pincharé un enlace de un e-mail que me llegue sin esperarlo, aunque me parece interesante. Y si recibo por sorpresa un fichero de alguien conocido, no lo abriré ni lo mandaré a otras personas sin preguntarle antes de qué se trata. No des con facilidad tu dirección de e-mail. Bien, solo facilitaré mi e-mail a mis familiares y amigos de confianza. Y tampoco daré las direcciones de mis amistades sin su permiso. Mantén tu clave en secreto. Está claro. No daré a nadie mi clave o contraseña, ni siquiera a mis amistades. Eso es. Y además la cambiaré de vez en cuando. Si te molestan, pide ayuda. Así lo haré. Si me tratan con un lenguaje grosero y me dicen o me mandan cosas desagradables, salgo de internet, se lo digo a mis padres y punto. No te creas los chollos y los regalos. Atención, otra trampa. Si me ofrecen cosas que parecen regalos o grandes ofertas, no debo fiarme. Primero hablaré con mi familia. Confía siempre en tu padre y tu madre. Regla número uno. Una agente como yo siempre lo hace. Quien me diga que no hable de algo con mis padres, no es mi amigo. Alguien desconocido no es tu amigo o amiga. No deben liarme. Aunque trate desde hace mucho tiempo con algunas personas que he conocido en internet, por mucho que me lo digan y aunque lo parezca, no son verdaderas amistades. Nunca te cites por primera vez con alguien a solas. Ajá, esto parece importante. Si he conocido a alguien, da igual quien sea, en internet, no debo quedar con esa persona sin la compañía de mi padre o mi madre. Oh no, un virus. Peligro, me ataca. Tengo que huir de aquí. No sé si podré lograrlo. No sé si podré. Se trata de los problemas. Brecque. Besejido de aquí A malaba. B겠지만. Iucha el bloque. Tengo que huir de aquí. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Otra vez lo habíamos logrado! Ahora, poniendo en práctica las pistas conseguidas en Navegápolis, todos podemos navegar con seguridad por Internet Bueno queridos estudiantes, el material presentado contiene mucha información y estoy seguro que les va a servir mucho, pero llegó el momento de hacer una reflexión en el material también nos mencionaba que al ingresar al Internet nosotros debemos tener cierta seguridad y nos han dado unos consejos, así que te pido a ti que sigas esos consejos muchos de ustedes ahora están utilizando lo que es el Internet por ejemplo, yo estoy en la página del Ministerio de Educación y voy a ingresar por ejemplo, quiero ver videos, ya he puesto unos videos y ahí está el material preparado pero ustedes también digamos que quieren divertirse, van a utilizar lo que es un jueguito entonces, es así que queridos estudiantes, ustedes tienen el computador para esos beneficios ya sean de diversión, de creación o en educación, como mencionaba en el video así que ten mucho cuidado, detrás de lo que es una conexión de Internet puede haber personas no sabemos si van a ser buenas o malas, así que tú tienes que seguir esos consejos que nos han dado querido estudiante, nos vemos hasta el siguiente programa Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación